El Señor, a compartir su santa Palabra. Hoy, el tema, el tema maravilloso. Los supuestos hijos de la Virgen María. Yo sé que ustedes están seguro que la Virgen tuvo un solo hijo, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero, para tener la base bíblica, para enseñar a aquellos hermanos que han sido engañados, eso es lo que es la escuela bíblica. Aprender, para que cuando me llegue uno de aquellos que critican a la Virgen, diciendo que tuvo esto y esto de otros hijos, yo tengo como enseñarle, ¿verdad? Esa es la finalidad. Por un lado, y por otro, para quienes están también recibiendo la enseñanza por las redes sociales, aprendan. Aprender, la intención no es más nada, sino que enseñar. No es de que vamos a... a contradecirle, pues, a aquellos que piensan de otra manera. Es respetable, ellos piensan así, es respetable. Pero no se le cree. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña otra cosa. Bien, entonces, hoy, el tema, los supuestos hijos de la Virgen María. En el transcurso de la enseñanza, sí voy a necesitar la colaboración de algunos de ustedes para hacerlo más... ¿Cómo es? Más dinámico, sí. Son seis supuestos hijos de María. Entonces, lo vamos a parar aquí, le vamos a dar el nombre, y lo vamos a ir descartando bíblicamente. Y después preguntamos, ¿y dónde están los hijos de María? Solamente en la mente de aquellos que rechazan la Palabra de Dios. Bueno, vamos a ir ponernos, vamos a ponernos en presencia del Señor, para que sea... para que sea Él quien hable por medio de nosotros. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu paciencia, de tu humildad, dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu Santa Palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Se pueden sentar y aprovechar la oportunidad de saludar a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les acompañe. Preparados ustedes también. Biblia en mano. Cuadernito. No importa que sea la Reina Valera. Búsquenla porque ahí también está. Y sáquense de duda. Bien. Lo primero que debemos saber, aprendernos, que existen dos citas que utilizan mucho los hermanos que no son católicos para ir enseñando la doctrina contraria a la que Cristo dejó. Y ustedes deben saber, deben aprenderse. Vamos a empezar primero por San Mateo, capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Vamos a oír de que aquí, aquí es que aquí es donde aparece. ¿Por qué ustedes, los católicos, no creen en la Palabra de Dios? Si aquí aparecen los hijos de María. Vamos a estudiarla. Que dice, y en la Biblia Reina Valera también está, sobre los hijos de María que ellos van enseñando. Escuchemos. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago, y José, y Simón, y Judas. vio, 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 ahora. Ténganlo ahí, venga por allá, San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Recuerden que le dije que eran dos citas que ellos utilizan. Cuando no utilizan Mateo, utilizan San Marcos. Vamos a oír San Marcos, 6, 3. 3, 1, 2, 3. Escuchemos como dice San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas, y Simón. Santiago, José y Judas, y Simón, la misma. Vio, ay, sí, mira, y tiene razón. Tiene razón, tiene cuatro hermanos, y mira, y nosotros no sabíamos eso. Pues, vamos a estudiar. Vamos a estudiar, es la misma. Mateo y Marcos. Vamos a estudiar con Marcos. Mateo, usted está aquí. Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Recuerden que en nuestro lenguaje hay unos signos, ¿verdad que sí? La coma, el punto, el punto y el coma, y cada uno de ellos tiene su función. Estamos claros. Para que sepan de que no podemos apartar o desconocer o eliminar una coma o una letra. No la podemos hacer. Vamos a estudiarla, vamos a analizarla. Escuchemos otra vez. ¿No es este el hijo del carpintero? Primero, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De quién está hablando? ¿De qué habla el pasaje de la Escritura? ¿De José el carpintero? No. ¿De quién habla? ¿De Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? Bien, la otra. Pero si su madre es María. Pero, si su madre es María, dígame, ¿qué hay ahí en María? ¿En qué termina? Coma. ¿Termina en una coma? Esto es lo que los hermanos que no son católicos no ven. Entonces, eliminan la coma y le dan continuidad a la frase. Hay un padre. Está hablando, el pasaje está hablando de la Virgen María. ¿De quién habla? De Jesús. De Jesús. No es este el hijo del carpintero. No es su madre María. Y viene otra cosa. Y sus hermanos. ¿Y qué? Y sus hermanos. Dice, los hijos de... Dice, los hijos de María. Otra vez. Y sus hermanos. Y sus hermanos. Ahí no dice, y los hijos de María. Mala interpretación. Primero, no es este el hijo del carpintero. Segundo, no es su mamá la Virgen, no es su mamá María. Y tercero, no son sus hermanos. Ahí no dice, y tercero, no son los hijos de María. Mala interpretación. Igualito, en Marcos 6.3. Pero, pero, la finalidad de la enseñanza del día de hoy es... Que para los hermanos que no son católicos, y tienen esa duda, nosotros se la vamos a aclarar. Vamos, vamos a suponer... Vamos a suponer... Que... Que eso sean los hijos de María, pues. Una suposición, ¿no? No recuerda, el de la suposición. Usted no estaba en cuenta con el de la suposición. El capitán que le dice al soldado. Soldado, yo quiero probar hoy la actitud suya. Supongamos que usted tiene al frente a su enemigo. ¿Qué haría usted? Le dice al soldado, pues, el capitán lo... Lo eliminaría. ¡Fenomenal! ¡Soldado, bien! ¿Y qué haría usted si su enemigo está en la espalda? Gira, ¿no? Yo no puedo girar porque tengo aquí... Si no, yo ya estaría eliminado. Pero el soldado... ¡Muy bien, soldado! Y si está a la derecha... ¡Re! Y si está a la izquierda... ¡Re! ¡Uy, soldado! Y si su enemigo... Viene por el aire y usted no lo ve... Me tira el hueco. Yo, soldado, ¿cuál hueco? Bueno, supongamos que hay un hueco, pues. Esa es su posición. Vamos a suponer, pues, que... Que eso son los hijos de María. Nosotros con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia le vamos a mostrar capítulos y versículos. Y le vamos a dar a conocer cuál es la mamá de uno, cuál es el papá, y qué son. ¿Para qué? Para que se despeje esa duda de Satanás, sembrada por los instrumentos suyos, de que María tuvo más hijos. Pero antes de nombrarlos, hay una profecía. Isaías. Isaías. Siente por aquí. Isaías, capítulo 7. Venga, Rosita. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Primero. Primera cita para que nosotros estemos firmes de que hay uno solo. Un solo hijo. No, ni dos, ni tres, ni cuatro. Isaías, capítulo 7, versículo 14. El profeta Isaías escribe por ahí cuatrocientos, quinientos años antes de Cristo y profetiza. Vamos a ver qué profetiza Isaías. Y luego, vamos a ver si se cumplió o no se cumplió esa profecía. El Señor, pues, le dará esta señal. ¿Quién da la señal? El Señor. Es decir, que debemos creerlo en Él. Es Él el que nos da la señal. ¿Cuál? La joven está embarazada y da a luz un varón. ¿Y da a luz? Un varón. ¿Cuántos? Uno. Uno. Da a luz un varón. A quien le pone el nombre de Manuel. Dios con nosotros. Eso se profetizó. Estaba en profecía. Y si se cumplió, que era un solo varón. ¿Quién le iluminó? ¿Quién le profetizó a los que no son católicos diciendo que María tuvo más? ¿Quién sería? Recuerda que hay muchos espíritus. Sí. El Espíritu Santo, el verdadero, el de Dios. Y los espíritus engañadores. Hay varios. Vamos a ver. ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Se cumplió o no se cumplió? Mateo, capítulo uno, versículo veintidós. Mateo, capítulo uno, versículo veintidós. Busquen, amados hermanos, allá en casita. Si tienen la Reina Valera, búsquela también. Ahí aparece. No se hagan sordos a la voz del Señor. No le cierren el corazón. Vamos a ver si se cumplió. Mateo, capítulo uno, versículo veintidós. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Escucharon? Todo esto se... Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Todo eso sucedió para que se cumpliera. Vamos a ver qué. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Recuerdan en Isaías? La Virgen concebirá y dará a luz uno, uno, un hijo. Dale. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. Entonces, ¿por qué el invento de que la Virgen tuvo más hijos? Calumnia. Calumnia. Nosotros tenemos que tener la verdad por delante y llevarla y no callarla. Darla a conocer. Decirle, ok, ok. Si ustedes dicen que la Virgen tuvo más hijos. O María, ¿por qué no dicen que la Virgen? Porque María fue una mujer cualquiera. Entonces, ¿por qué se cumplió la profecía? Dígame, dígame, ¿por qué? Porque así lo quiso Dios que fuera uno solo. Ahora bien, estamos más que claros, no puede haber duda. Vamos a, ¿le parece? Vamos a ir descartando los hijos, los supuestos hijos que nombra. Nombra, ¿ustedes recuerdan? Santiago, José, Judas, Simón. Ok. En la Reina Valera aparece Jacob. Ok. Como Santiago, estaba Santiago el mayor. Santiago el menor. Entonces, vamos a incluirlo para que no haya duda. Ajá, no, pero ese era Santiago el mayor. Y el menor, también vamos a incluir el menor. Con ese serían cinco. Y ustedes no estaban cuando María estaba en la cruz. Cuando el Señor murió, ¿estaban ustedes? Recuerda que le dejó un hijo. ¿Cuál? Juan. Hasta ese entonces, María se enteraba que tenía otro hijo que se llamaba Juan. Es un invento de aquellos que no quieren creer en la Palabra de Dios. Pero, si esos son los hijos de María, ¿cómo van a querer refutar 1 Corintios 15, 5? ¿De qué manera lo podrían hacer? Vamos a estudiar qué dice 1 Corintios 15, 5. Escuchemos. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Se apareció a Jesús resucitado, se apareció a Pedro, luego a los 12. ¿A quién más? Después, se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Oh, 500 hermanos juntos. O sea, no es solamente los cuatro que acabamos de oír, sino que Jesús tenía, ¿cuántos más? Bárbara, pobrecita la Virgen María, ¿no? Error, error, error. Oye, ustedes van a saber por qué eran hermanos. O por qué somos hermanos. San Juan, capítulo 20, versículo 17. Nos viene a enseñar por qué somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Sí aparece, y hay muchos capítulos, versículos de la Biblia que dice los hermanos de Jesús, pero no dicen ninguno los hijos de María. Juan 20, 17. ¿Por qué? ¿Por qué somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo? Escuchemos. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Suéltame, le dice María, aún no he subido al Padre. Pero vete, pero vete donde mis hermanos y diles. Le dan un encargo, vete, vete donde mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre. Subo a mi Padre, dice Jesús. Subo a mi Padre. Que es Padre de ustedes. Ah, que es Padre de yo. Que es Padre de ustedes. ¿Se han contado por qué somos hermanos de Jesús? Repítalo. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Esta cita no se le puede olvidar. Y la que hemos compartido. Pero esta, sí, sí, sí. Tiene razón. Somos hermanos de Jesús. Porque tenemos, tenemos el mismo Padre. Vamos a hacer una colecta para arreglar este micrófono. Subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Entonces, hermanos no católicos, hermanos no católicos. Sí, ciertamente la Biblia dice que somos hermanos de Jesús. Que Jesús tuvo más hermanos. Pero que la Biblia no tuvo más hijos. Ahora bien. Necesitamos la participación de uno. Uy, casi no hay, ¿no? Ah, sí. Necesitamos la participación. Volvemos a Mateo. Vamos a buscar a Mateo. Mateo 13, 55. Vamos a estudiar Mateo 13, 55. No es este el hijo del carpintero, pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago. Necesitamos un Santiago. ¿Quién quiere hacerse de Santiago? Mire, va a salir porque yo te tuve. Tranquilo que lo único que tiene que aprenderse es el nombre. Ah, ya viene Santiago. Vengan para acá, Santiago. Misael va a ser como Santiago. Santiago se nos ubica aquí. ¿Quién más? ¿Y José? Necesitamos un José. ¿Quién quiere hacer como José? Ah, ese. Ponga la Biblia ahí. Ponga la Biblia ahí. Bien. Ahí, al lado de mí. No se nos olvide el nombre. ¿Cómo se llama? Santiago. José. Muy bien. Se aprendieron el nombre. ¿Quién más? Y Simón. Simón. ¿Quién quiere ser Simón? Ese es el cuñado. Simón. No se le puede olvidar el nombre. Simón. Santiago. José. Simón. ¿Y? Y Judas. Uy, ¿quién quiere ser Judas? Ahorita nadie. Ahorita nadie quiere ser Judas. ¿Quién? Necesitamos. ¿Quién quiere ser Judas? ¿Eh? Venga, garoncito. Venga. Le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre. Él no quiere ser. ¿Ah? Vamos a ponerlo como Juan. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Juan. Juan. Muy bien. Pero necesitamos Juan. Por qué? Recuerden ustedes. Que en la cruz. Que en la cruz. Jesús la entrego. A la vida de maría. Hay minuto allí. Entonces, ellos dicen. вот. Yo Faithway Video. A mi hijo. Ahí vamos a colocarla. clean, eh. Pero no me falta. ¿Quién es? Las dosaciones. No me falta como Juan. Qién quiere ser como Juan. No, no, solo él todo el nombre. ¿Quién quiere statٍ como. ¿Quién quiere, nos falta uno? Sí, viene el judío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero me falta otro. Santiago, en la Reina Valera aparece Jacó. Y está Jacó el mayor, Jacó el menor. Está Santiago el mayor, y vamos a colocar también el Santiago el menor. ¿Para qué? Para que no haya dudas de que puedan decir no, ese era el Santiago aquel, pero el otro, sí. ¿Quién quiere, nos falta un Santiago? ¿Quién quiere ser como Santiago? ¿Ah? Viene, ajá, viene mi hermana como Santiago. Muy bien, muy bien. No se les puede olvidar los nombres. Vamos a repasarlos. ¿Cuál nombre? Santiago. José. Simón. Juan. Jura. Santiago menor. Santiago menor. Santiago menor. Muy bien. Vamos ahora. Estamos haciendo dinámico para que ustedes no se lo olviden. Así queda un poco más. Vamos a demostrarles según las Sagradas Escrituras que no son los hijos de la Virgen María. Vamos con San Mateo, capítulo 27, versículo 55. No se les olviden los nombres. Mateo, capítulo 27, versículo 55. También estaban allí observándolo todo. ¿Alguna mujer? Habían algunas mujeres. Vamos a ver qué mujeres. Vamos a ver qué mujeres. Eso es lo que nos interesa ver porque le vamos a buscar la mamá primero. ¿A quién? Santiago. Vamos a buscarle primero la mamá a Santiago. ¿Y a quién? José. José. Y a José. Presto. Presto allá en casa. Y ustedes también. Vamos a ver si no lo dice la Biblia. Estaban algunas mujeres. Que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María. María. Ya va, Rosita. Ya va, Rosita. No nos vamos todavía. Entre ellas estaba quién? María Magdalena. Ya va, Rosita. María. Magdalena. Una. María. Magdalena. Madre de Santiago. Y de José. Otra vez. Otra vez. María. María. Madre de Santiago. ¿Cómo llamaste? Santiago. Y de José. ¿Cómo llamaste? José. Aquí está Santiago. Y aquí está José. Y la Biblia me dice que estaba quién? Y la madre de los hijos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Entre ellas estaban María Magdalena. María. Madre de Santiago. Y de José. Uy. ¿Pero cómo se llamaba? María. 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 Pues. ¿Cómo se llama la mamá Jesús? María. Claro. Ella es. No, 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 no. Porque le vamos a buscar en la misma Biblia donde están las dos juntas. San Juan. Capítulo 19. Versículo 25. Para que ustedes se den cuenta. Ya le encontramos la mamá Santiago. Ya le encontramos la mamá José. Pero para aclarar. Para aclarar. Para aclarar. Uno más. Ah. El diablo está enojado. El diablo está enojado. Para aclarar. Uno más. Aún más. Que no es la Virgen María. La vamos a encontrar las dos juntas. San Juan. Capítulo 19. ¿Qué le dije? Versículo 25. Cerca de la cruz de Jesús. Está su madre. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? María. Estaba su madre. Con María. Con María. Con María. La hermana de su madre. ¿Cómo lo ha hecho, Lito? La hermana de su madre. Ahí están las dos. Entonces. Santiago. Usted ya tiene mamá. No es la Virgen. Váyese para allá. José. Usted tiene mamá. No es la Virgen María. Váyese para allá. Muy agradecido. Venga, Rímen. Más para acá. Ya le hemos quitado dos calumnias. Dos calumnias. Dos calumnias. De los hijos de su puerto. Hijo de María. Venga. ¿Dónde íbamos? Con Santiago. ¿Quién viene? Después de Santiago. ¿Quién viene? Mateo 13, 55. Mateo 13, 55. Vamos a retomar. Y me preparan. Marcos 3, 16. Marcos 3, 16. Mateo 13, 55. Ya le quitamos dos. ¿Quién va bien? Y sus hermanos son Santiago y José y Simón. Y Judas. Simón. Y Judas. Simón y Judas. Venga, Marcos. No me olviden. Simón y Judas. 3, 16. Estos son los doce. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan. Higos de Cebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, Higos del Trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananeo. Sí, pero tiene mucho afán. Me corta la inspiración. El último. Simón. ¿Cómo llaman? Simón. Aquí encontramos a Simón. La Escritura nos dice su mamá. Pero, ¿cómo le decían a Jesús? ¿Jesús Nazareno o Jesús el Galileo? Simón, si es hijo de María, tiene que ser Simón que Nazareno o Simón que Galileo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Simón el Cananeo. Ni era Nazareno ni era Galileo. Cananeo. De Canaán. Es decir, no eres hijo de la Virgen María. Muchas gracias. Se sienta. Ahora, me queda Judas de los cuatro. Judas. Judas escribe una carta. Está Judas, capítulo uno, versículo uno. Judas se va a presentar y va a llegar a decir, aquí estoy yo. Yo soy hijo de la Virgen María, soy hermano de Jesús. Vamos a ver qué nos dice la carta de Judas, la presentación de Judas. Para ver si es hermano, es hijo de la Virgen María. Escúchame. Judas, servidor de Jesucristo. Judas, servidor de Jesucristo. Primero, servidor de Jesucristo. Primero, servidor de Jesucristo. Y segundo. Y hermano de Santiago. Y hermano de Santiago. Y hermano de Santiago. Chao. Lo lamento, pero usted tampoco. Esa hija de la Virgen María como enseñan los hermanos que no son católicos. Me queda por aquí, ¿quién? Juan. Juan. Mateo. Otra. Marcos, perdón. Marcos, tres dieciséis. Juan. Santiago. Y Santiago, el menor. Ven acá. Juan y Santiago, el menor. Ven acá. Marcos, tres dieciséis. Santiago, el menor y Juan. No me olvides. Santiago, el menor y Juan. Juan. Estos son los doce. Simón. A quien puso por nombre, Pedro. Santiago. Y su hermano, Juan. Uy, 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 uy. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y cómo se llama? Santiago. Hijo de Cebedeo. Uy, uy, uy. Hijo de Cebedeo. Hijo de Cebedeo. Hijo de Cebedeo. ¿Sí? ¿Cómo se llama su papá? Cebedeo. Muy bien. Cebedeo. Según la Biblia. ¿Cómo dice Mateo? Veintisiete de cincuenta y... Veintisiete de cincuenta y seis. Entre ellas estaban María Magdalena. María, madre de Santiago y de José. Y la madre de los hijos de Cebedeo. Y contamos la mamá, pero no dice... No dice... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Repítelo. María Magdalena. María, madre de Santiago y de José. Y la madre de los hijos de Cebedeo. ¿Su papá? Cebedeo. ¿Su mamá? Aquí está. Pero no dice cuál es. ¿Cuál es el nombre? Puede ser Isabel o Isabela. No sé cuál será. O Mayra. Mayra, ¿no? Puede ser. Pero no es la Virgen María. Así que... Muchas gracias. Dios le pague. Ahora... ¿Dónde están los hijos de la Virgen María? En la mente de los hermanos que no son católicos. Que han sido engañados. Tristemente. Ha sido engañado. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Enseña las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son los hijos de María? Lo van a oír ustedes. Ustedes, los que nos siguen en las redes sociales, también lo van a oír. Se lo van a aprender. ¿Cuáles son los hijos de la Virgen? Escuchemos. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer. Y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Aquí no van a dar los nombres del resto de sus hijos. Escuchémoslo. Es decir... Es decir... A los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. A los que escuchan la Palabra del Señor, la guardan y la ponen en práctica. Esos son los hijos de la Virgen María. ¿Recuerdan ustedes cuando la Virgen María fue invitada a una boda? Si recuerdan, ustedes estaban ahí. Juan... San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Una enseñanza muy importante. La vamos a oír. Recuerden. Los hijos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Porque la Virgen María nos va a enseñar ahorita algo. Escuchemos. Tres días más tarde, se celebraba una boda en Cana de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Primera enseñanza. Invitados especiales. María. María. La Virgen María. Y Jesús. Y Jesús. Y Jesús. Hemos invitado a nuestro hogar. A la Virgen María. Y Jesús. Escuchemos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Se acabó algo. Había necesidad de algo. En nuestro hogar siempre hay necesidad de algo. Pero se nos olvida tener invitados a Jesús y a la Virgen María. A veces invitamos a los demás. Pero nunca invitamos a Jesús y a la Virgen María. Es decir, nunca compartimos la Santa Palabra en el hogar. Nunca rezamos el Santo Rosario. Nunca hacemos oración. Se nos olvida todo eso. Nos apegamos a otros invitados. O tenemos otros invitados especiales. Uno de ellos, el televisor que no puede faltar. Ese sustituye al invitado de Jesús y a la Virgen. Y nosotros vamos a pasar por necesidades. Estos de la boda pasaron por una necesidad. Y escuchen lo que sucedió. Y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo. ¿Quién? La invitada especial. La madre de Jesús le dijo. No tienen vino. Jesús le respondió. Es decir, rogó a su hijo por aquellos de la boda. No tenían. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? De que nosotros le podemos rogar a la Virgen María por nuestras necesidades. Para que ella interceda a su hijo. Vamos a ver qué sucedió. ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aguántese. Espérese. Llegará el momento. Yo sé que tengo que hacerlo. Espérese. ¡Enseñanza! Pero su madre dijo a los sirvientes. Recuerda Apocalipsis 12, 17. ¿Qué le dijo? Hagan lo que Él les diga. Háganlo. Los hijos de María son los que cumplen el mandato de la Virgen que nos dice. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué hacen lo que Él les diga? Lo que el Señor nos diga. Cumplir su palabra. Cumplir su palabra. Y por eso Satanás hace la guerra contra nosotros. Que nos esforzamos por cumplir su palabra. ¿Y de qué manera? Bueno, enviando a sus instrumentos para que vayan metiendo la cizaña. Vayan enseñando cosas que no están en la Biblia. Que no aparecen los signos de María. No, invento de Satanás. Pero la Virgen le dice a estos sirvientes. Hagan lo que Él les dice. Y nos dice a nosotros hoy. Hagan lo que mi hijo dice. Pero, ¿cómo voy a hacer lo que Jesús dice si no leo su palabra? ¿Cómo lo voy a hacer? Debo leer el guión. El GPS, decíamos en una enseñanza. El que nos guía hacia Dios. Para comprender que es lo que debo cumplir en mi Señor. Estamos estos días compartiendo San Juan 15 del 1 en adelante. Y uno de esos versículos nos dice, primero, yo soy la Virgen. Y ustedes, los Sarmiento, permanezcan en mí. Porque si no, permanecemos en Él, seremos cortados, tirados, nos secaremos y nos meterán candela. Pero, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Hagan lo que le dice, dice la Virgen María, nos enseña maravilloso. Y dice, siguiendo con San Juan 15. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Aménse los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y luego, permanezcan en mi amor. Eso es lo que manda el Señor. Eso es lo que le dice la Virgen María. Hagan lo que les diga. Permanezcan en mi amor. ¿Y cómo es permanecer en el amor de Cristo? Cumpliendo mis mandamientos, dice el Señor. Cumpliendo mis mandamientos. Pero volvemos a caer. ¿Cómo voy a cumplir los mandamientos de Dios si no tengo la Biblia en casa? Pues esa es la razón por la cual nosotros estamos sin sabor, sin color y sin valor. Es decir, no tenemos la bendición de Dios. Porque eso fue lo que sucedió en la boda. Antes era pura agua. ¿Y qué es el agua? No tiene sabor, no tiene color y no tiene valor. Bueno, aquí sí la venden a cuatro mil pesos el jarrón, ¿no? Pero cuando se recibe como invitado, cuando se hace lo que el Señor manda, la Biblia nos va a enseñar algo muy importante. Siga. Había allí seis recipientes de piedra, de los que usaban los judíos para sus purificaciones. De unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes. ¿De qué estaban los recipientes llenos? De agua. Sin sabor, sin color y sin valor. Cuando no tenemos en nuestro hogar los invitados especiales. Jesús, la vida en María. Pero... Y lo llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les digo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino. Cuando el Señor dio la bendición. Cuando se acepta a nuestro Señor Jesucristo, la vida en María en nuestro hogar, da la bendición. ¿Y qué sucede? La transformación del agua al vino. Es decir, deja de ser sin sabor, pasa a ser un sabor sabroso. Deja de no tener color, a pasar a un color muy hermoso. Y me falta uno. Deja de ser sin valor y agarra un valor inmenso.